Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en Sin Corbata, pues el día de hoy una fiesta en Argentina se vivió y además pues para toda la región, quien tiene esa esperanza de resurgir y de contrarrestar esa esa embestida neoliberal en el cual pues pone a nuestros pueblos en completa miseria. Ya ha posesionado el día de hoy Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como presidente y vicepresidenta de Argentina. Vamos a repasar pues las imágenes que dejó pues la posición de ellos, los invitados especiales, datos importantes de la posición de Alberto Fernández y además pues como invitado especial también de la sesión estuvo nuestro ex presidente Rafael Correa y pues un orgullo total como latinoamericano saber que Argentina empieza a tener unos mejores días. Ahora si veamos en doble pantalla ahí tenemos justamente en el en el perfil en el muro de aquí de Sin Corbata está subida la foto el momento preciso en que Macri le pone la banda presidencial Alberto Fernando Fernández pone la banda presidencial y por acá se vienen mejores tiempos para nuestro hermano país Argentina ahí empieza la gente también a comentar y entre los comentarios no surgen ahí como por ejemplo esperamos que no se venda como el el presidente que tenemos acá Lenín Moreno por acá dice no traicionarás como el más grande de los corruptos de la Latinoamérica. Lenín Moreno le dice por acá a la gente esto es lo que la gente opina ¿no? Por acá dice no traiciona al pueblo viva bendita Latinoamérica dice el dinero corrombe esperemos Fernández haga una buena gestión idéntica al presidente de México. Realmente a primera impresión esta es la el sentimiento que tiene la gente frente a que con la imagen de un líder por ejemplo en este caso de Argentina como lo es Cristina Fernández y como en su momento Lenín Moreno se valió de la imagen de Rafael Correa pues nosotros nos damos cuenta lo que ha pasado con nuestra patria entonces a mucho digamos esa zozobra existe todavía ese resentimiento ese recelo todavía existe al menos aparte en parte aquí de Ecuador ¿no? Y mucho más y vamos rumbo a unas elecciones dos mil veintiuno y en el cual pues todos quieren brillar todos quieren figuretear realmente los que los que deben trabajar por el país serían los mejores deben ser los mejores por acá otra imagen también ¿no? El momento preciso en que su firma ya la plasman en los libros de la historia para posicionarse como presidente y vicepresidenta y se firmaron como nuevos mandatarios y el exmandatario Rafael Correa fue invitado a la sesión de honor justamente tengo aquí en pantalla el video que envía Mashi Rafael Correa el expresidente el exmandatario ecuatoriano y les invito a que todos veamos y luego para comentar vamos a llegar a Buenos Aires cansados pero muy contentos muy esperanzados y con infinita gratitud para Alberto para Cristina por habernos invitado a este acontecimiento histórico de esta fiesta para Argentina y toda la patria grande y también un vendaval de esperanza ha sido un tiempo muy duro la reacción conservadora no ha respetado derechos humanos democracia nada pero resistiremos y venceremos compañeros volverán los días de gloria volverán hasta la victoria siempre volverán los días de gloria volverán dice por acá el exmandatario Rafael Correa dejamos ahí su imagen pues justamente es un poco agotado se le ve en el rostro pero viajó hacia Argentina para presenciar pues esta fiesta que tiene nuestro país vecino y pues le le deseamos muchísimas muchas bendiciones muchas felicidades en este nuevo rumbo que empieza a tomar ahora las galerías de fotos que deja y las tomas las las imágenes realmente para enmarcar lo que ha dejado pues la posición de Alberto Fernández recordemos queridos amigos y el hecho de que eh vean usted esta cara de parte de Cristina Fernández de Kirchner quien apenas ve a Macri que entra al salón a darle la mano a Alberto Fernández le da un espaldarazo es sencillamente por la persecución carnicera que se vivió justamente con Macri en la salida de Cristina Fernández el discurso tellado de nos dejaron mal el gobierno anterior la presidenta anterior la corrupción del gobierno anterior eh la investigación que se le hizo a ella se le quiso tachar y empapelar en todos los los medios argentinos tal cual hemos visto una estrategia muy parecida como la aquí en Ecuador de ahí está la corrupta eh la esto de acá y lo otro se se presume se está investigando y que esto y lo otro o sea amigos y amigas esta solamente es la reacción y el descaro de un tipo que tras instaurar un estado perseguidor contra Cristina Fernández contra su hija y solamente por la eh digamos por por los derechos de estar en el parlamento ¿no? esa ese ese resguardo ese ese blindaje parlamentario que tenía Cristina Fernández de Kirchner hubiera sido otra presa política otra pero ahí está el poder de aquellos que eh están confiados en que todo saldrá bien y que están confiados en Dios y sobre todo las personas transparentes que no hacen más que luchar por su país dejar sus fuerzas sus esfuerzos y sus sueños por su país justamente ahí está recompensado el pueblo argentino dándole el voto y otorgándole siendo una una vicepresidenta de Argentina ahí teníamos pues espaldarazo histórico que le dejó Cristina Fernández en la salida de Mauricio Macri sin pena ni gloria dejando solamente Argentina devastada sigo por acá ¿no? ahí está la foto para que la veamos un poco más de cerca espero que se vea bien ¿no? ahí está él dándole la mano y con beso de paso y ella pues totalmente hostil no quería nada no quería ni siquiera que se acerque creo que por respeto hubiera sido mejor que lo hubiera lo hubiera visto saludado y más ni siquiera un roce de de mano ni nada ni de ni de miradas creo que eh esto pasa ¿no? cuando aquel que pensó que lo iban a sostener toda la vida los medios de comunicación los medios de comunicación solamente lo usan en este caso a Lenín Moreno acá llegará el momento en que los medios de comunicación ellos mismos le darán el espaldarazo lo dejarán caer y lo desecharán al al tacho de la basura histórica presidencial no va a ser para siempre no va a ser recordado por nada bueno exactamente eso pasa con Macri en Argentina sigo por acá más imágenes y pues tenemos el discurso de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta de la Argentina escuchemos a continuación por favor yo Cristina Fernández de Kirchner juro por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la nación y observar y hacer observar en cuanto de mí dependa fielmente la constitución de la nación argentina si así no lo hiciera que Dios la patria y el pueblo como siempre me lo demanden gracias Mucha esperanza se nota mucha expectativa además de que Argentina pasa de un tiempo malo en economía Argentina tratado con el FMI medidas antipopulares hambre falta de trabajo falta de salud de educación mucha falta en estos en estos tiempos y recomponerse reconstruirse y volverse otra vez a poner los estándares en alto como siempre espera tener Argentina realmente es el reto que tendrá que pasar pues Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner Siguiente por acá más imágenes después de cuatro años de respeto a las instituciones hoy tenemos una Argentina con mayor calidad democrática el traspaso de mando deja un legado de compromiso y de honor con la democracia que tanto nos costó conseguir y mantener justamente este la cuenta oficial de Juntos por el Cambio el cual pues pertenece Mauricio Macri y el cual pues la gente no está nada de acuerdo para nada de acuerdo que las cosas hayan pasado así la inconstitucionalidad en ese país se dio la persecución se dio los medios de comunicación también hicieron lo suyo trajeron las medidas de Estados Unidos y de el FMI hacia Argentina dejaron en la pobreza millones de gente millones de gente que estaba en la clase media que tenía su trabajo realmente al desastre de la economía argentina sigo por acá más imágenes y entre los invitados que estuvo en esta sesión pues hay que recalcar varios por ejemplo Stanislao Fernández alias DC el hijo del presidente de la nación argentina en la asunción del mismo por cadena nacional portando la bandera al orgullo es el LGBT hay miles de y pibes y pibas LGBT presenciando este momento simplemente gracias entonces Stanislao Fernández es uno de los hijos de Alberto Fernández el extravesti sin embargo el hecho de que la campaña haya sido por un lado orientada a los jóvenes uno tomada con sinceridad y con total cuidado porque los jóvenes no estamos para perder el tiempo creyendo pajaritos en el aire sino más bien necesitamos propuestas claras eso lo conozco y lo sé como joven que soy por otro lado también interesante porque los medios de comunicación quisieron tomarse la figura del hijo de Stanislao porque él es travesti para ridiculizarlo y para hacerlo que era envergüenza y para decir este es el presidente que le cae a Argentina este es el presidente que tiene un hijo travesti o sea en estos tiempos con esas pequeñeces déjeme decirle déjeme decirle con total mente abierta y en un en una sociedad donde estamos viviendo cambios agigantados socialmente hablando y culturalmente hablando al menos necesitamos que sea gente buena honesta solidaria sincera que respete que sea siempre personas de bien pero no utilizar este tipo de cosas para desprestigiar y para trapear el piso con el nombre de alguien entonces ahí tenemos uno de los invitados especiales que tuvo también esta sesión obviamente es su hijo tiene todo el derecho de ir pero con esta esta particularidad no que había que hacer y pues eh muy importante lo que lo que se está proponiendo ahora en Argentina más inclusión eh un cambio total del paradigma social realmente fantástico que esperamos que Alberto Fernández sepa aprovecharlo por el bien de este hermano país por otro lado entre otros de los invitados especiales un un día histórico para Argentina eh Pepe Mujica justamente dándole el abrazo Alberto Fernández abrazándole deseándole lo mejor bendiciéndolo y pues eh los mejores deseos para ellos ¿no? tanto Uruguay y Argentina muy cercanos en historia en relaciones eh de mercado y políticas entonces tenemos también como invitado a especial a Pepe Mujica muy reconocido muy querido por eh la izquierda y el progresismo por acá eh con mucho más cariño y antes que le ponga el video justamente eh Rafael Correa exmandatario del Ecuador también asistió al a la invitación que le hizo Alberto Fernández y Cristina Fernández y asistió pues a la 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 Gracias. 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 Eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos. Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. Uno de cada dos niñas y niños es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Empecé a trabajar desde el primer día, tuve el gabinete como él lo indicaba, y a trabajar en el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sigo con más información por acá. Agradece en este nuevo video a Alberto Fernández, a Cristina Fernández, por la generosidad y la visión estratégica que expresó en este tiempo. La palabra sería sin ser ostentoso, reconociendo que el poder le pertenece a la gente y donde lo único que hay que hacer es trabajar por ellos. Entonces, escuchemos a continuación las palabras de Alberto Fernández hacia Cristina Fernández. Quiero terminar agradeciendo profundamente la generosidad y destacar la visión estratégica que mi querida amiga y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado en este tiempo del argentino. ¡Qué bueno! Que así sea, que así se mantenga, con esa humildad, con ese trabajo en equipo, ese compañerismo, y que jamás caiga en la penosa traición que es el recurso de los cobardes. Sigamos por acá. Por último, la postal, con esta ya voy terminando. Queremos una Argentina de y para todos, para todas. Trabajemos con compromiso y humildad en esta nueva oportunidad que nos ha dado el pueblo y la historia. Argentina unida, Alberto y Cristina Fernández reciba desde Ecuador una felicitación inmensa. Que Dios bendiga mucho a la nación argentina y que sepan salir de sus problemas lo más pronto posible por el bien del pueblo argentino. Ecuador, de igual manera, tendrá que hacerlo. Ecuador, de igual manera, tendrá que luchar y tendrá también que una forma democrática y contundente también mostrarlo y decir al mundo entero que aquí hay gente razonable y gente que no olvida, que sabe que le han hecho daño y que no puede permitir que ese daño vuelva otra vez o peor. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos, les dejo toda esta información aquí en el canal. Compártala, opine aquí en los comentarios. ¿Qué te parece ver al exmandatario Rafael Correa en la sesión solemne de los presidentes argentinos? ¿Qué te parece el abrazo que le dio Macri a Cristina Fernández? Es realmente hipócrita y pues espero todos tus comentarios aquí en la bandeja de las opiniones. No olvides suscribirte, es gratis, informarte es gratis, déjamelo a mí y yo te envío todos los videos. Tan solo tienes que activar la campana de notificaciones y así podrás estar informado al día de todo lo que pasa en el mundo y en la política nacional sobre todo. Dios parte y libertad, nos vemos en la siguiente transmisión aquí en Sin Curbata. Un abrazo.